Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países, a todas las madres y para las mamás que están con nosotros, mamás, abuelitas, a todas, muchas, muchas, muchas felicidades. Esta mañanera comienza con las mañanitas y vamos a llevar a cabo este homenaje a las madres, nada de política, nada de preguntas y respuestas, es para las mamás. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustosa y tranquilo tu fiel corazón.